La exploración del océano por parte de la NASA se detuvo después de hacer un sorprendente descubrimiento. A lo largo de los años, la NASA se sumergió cada vez más en el océano, desentrañando un tesoro de conocimiento científico y encontrando criaturas extrañas y maravillosas que desafían la lógica y la razón. Pronto nos mostrarán algunas de estas enormes rayas mantarrayas. Observen esto, ¿han visto algo así alguna vez? A medida que avanzaba su investigación, se toparon con algo que los impactó profundamente, un hallazgo tan serio, tan inexplicable, que finalmente los llevó a abandonar su misión y retirarse de las profundidades. El tiburón duende es verdaderamente uno de los tiburones de aguas profundas más extraños que existen. Su apariencia semejante a un duende o monstruo explica cómo obtuvo su nombre. Número 1. Manta raya gigante, también conocida como la enorme manta oceánica, es la raya más grande del mundo. Estas criaturas impresionantes pueden medir entre 4 y 7 metros de ancho, con un peso de hasta 3.000 kilogramos. Su cuerpo plano y aletas triangulares les permite moverse con elegancia en las profundidades del océano. Tienen unos lóbulos cerca de la boca que actúan como filtros inteligentes para capturar agua y alimentos mientras nadan. Estar cerca de una manta raya es encontrarse con un gigante oceánico. A pesar de su majestuosidad, estas criaturas siguen siendo misteriosas, y presenciarlas en su hábitat natural es una experiencia inolvidable. La sorpresa de estar cerca de una criatura tan grandiosa es simplemente mágica. Número 2. Tiburón duende. Estos tiburones viven en lo más profundo del océano desde hace sorprendentes 125 millones de años. Debido a su hábitat tan profundo, rara vez los encontramos, lo que limita nuestro conocimiento sobre ellos. Algunos pueden llegar a medir hasta 13 pies de longitud y tienen características únicas, como una nariz plana, dientes que parecen clavos y piel de color rosa. Son quizás la especie de tiburón más inusual que existe, como si hubieran salido de nuestras peores pesadillas. Habitan a más de 330 pies de profundidad y se cree que se desplazan, lentamente en comparación con otros tiburones en aguas más superficiales. Buscan su comida en el fondo marino, alimentándose de crustáceos, calamares y peces. Sus largas narices tienen sensores eléctricos especiales que les ayudan a detectar presas en la oscuridad. Se acercan sigilosamente desde atrás, realizando ataques rápidos y mortales con sus poderosas mandíbulas, dejando poco espacio para escapar. Afortunadamente, los tiburones duende viven en las partes más profundas del océano, fuera del alcance de la investigación humana. Si estuvieran en áreas accesibles, encontrarse con estos depredadores sería una experiencia aterradora. Número 3. Anomalocaris, una criatura antigua que surcó los mares mucho antes de los dinosaurios, en una época llamada el Cámbrico, hace unos 500 millones de años. A diferencia de los monstruos gigantes asociados comúnmente con la prehistoria, el anomalocaris era sorprendentemente pequeño, con apenas un metro de longitud, o incluso menos. Su cuerpo delgado, con aletas ondulantes y una gran forma de abanico, lo impulsaba con elegancia y fuerza a través del agua. Armado con apéndices cruzados peligrosos, perseguía a su presa incansablemente, con su boca cuadrada lista para un mordisco letal. En una casa temprana bajo el agua, el anomalocaris, con sus agusados ojos en tallo, rastreaba a su presa con movimientos elegantes, demostrando su dominio en el entorno y su posición en la cima de la cadena alimentaria en un mundo antiguo que evolucionaba. Algunos científicos creen que el anomalocaris podría haber sido el primer depredador de altura en la historia, una fuerza pionera en el desarrollo. Su forma corporal única y sus tácticas de caza lo hacen interesante para los investigadores que buscan entender el pasado lejano de nuestro planeta. A pesar de su pequeño tamaño según los estándares modernos, el anomalocaris tuvo una gran influencia en el ecosistema de su época. Número 4. Imaginan encontrarse con un pez que parece sin vida, como si hubiera cruzado la puerta de la muerte. Su forma seca se parece a un simple caparazón de lo que era antes, pero cuando el agua lo toca, vuelve a la vida, más allá de nuestra comprensión. ¿Estaba realmente muerto o simplemente en un estado de suspensión? Esto ocurre frente a nosotros, mostrando la naturaleza enigmática del mundo natural. La misteriosa criatura, el bagre boca de succión o pleco, puede resistir largos periodos sin agua. Estos seres resistentes pueden sobrevivir hasta 20 horas en un estado que simula la muerte, a pesar de su apariencia inerte caracterizada por la desecación y la textura rugosa de sus escamas. No se resignan al océano, sino que esperan pacientemente el momento en que una mano amable los guíe de regreso a su hogar húmedo, reviviendo su esencia y dando vida a su existencia eterna. Es un espectáculo asombroso, contemplando las dificultades del diseño natural y la fuerza de la vida en sus diversas formas. Número 5. Estrellas frágiles son criaturas marinas únicas que han capturado la atención de los científicos. Con cuerpos planos y brazos curvos, pertenecen a la familia de las estrellas de mar, llamadas equinodermos, con más de 2.000 especies identificadas. Se encuentran en océanos de todo el mundo, desde aguas poco profundas hasta profundidades de más de 11.000 metros. Lo distintivo de las estrellas frágiles es su comportamiento peculiar, a diferencia de las estrellas del mar, cuyos brazos se mueven juntos. Cada brazo de una estrella frágil opera independientemente, como si fueran cinco entidades separadas. Pueden responder a estímulos en su entorno coordinando sus acciones a través de una red de nervios en el disco central. En situaciones peligrosas, tienen la capacidad de desprender y regenerar sus brazos, siempre que su cuerpo central permanezca sin cambios. Por ejemplo, la especie roja de estrella frágil desafía nuestra comprensión de la visión. A pesar de no tener ojos visibles, pueden ver utilizando estructuras esqueléticas, pequeños cristales o lentes en sus brazos, junto con células fotorreceptoras que les permiten percibir su entorno. Sin embargo, el alcance exacto de sus habilidades visuales sigue siendo un misterio, aumentando el interés de los científicos hacia esta criatura extraordinaria y compleja. Número 6. Pez ataúd rojo. Este pez, con su comportamiento oscuro, es un habitante único de las profundidades oceánicas. Su cuerpo con escamas ásperas parece un vehículo pequeño que se desplaza por el fondo del mar. Un dato interesante es su habilidad para mezclarse con el entorno gracias a su color rojo, lo que le permite escapar de depredadores y acercarse sigilosamente a presas. Tienen un agudo sentido del olfato para detectar comida a larga distancia. Cuando encuentran algo apetitoso, se acercan lentamente, moviéndose con cuidado para no alertar a su presa, y luego, rápidamente, la engullen con sus grandes bocas. Otro detalle fascinante es su comportamiento reproductivo. A diferencia de muchos otros peces, estos ataúdes rojos son padres dedicados. Después de poner huevos, los machos se encargan de cuidarlos hasta que eclosionan. Con sus aletas, abanican los huevos para asegurarles oxígeno y protegerlos de depredadores. Este cuidado parental es inusual en el mundo submarino y agrega magia a estas criaturas. Además, ayudan a mantener limpio el fondo del mar al comer organismos muertos y desechos. Número 7. Imagina un monstruo tan feroz que incluso los depredadores más grandes del bosque tiemblan en su presencia. Conoce a la nutria gigante, la nutria más grande del mundo y una de las bestias más mortales del río Amazonas. Con una longitud de más de seis pies, la nutria gigante de río es una cazadora experta y un depredador dominante. Muy pocos adversarios tienen la confianza suficiente como para siquiera mirar a sus ojos inyectados en sangre, excepto, por supuesto, el hombre. La nutria gigante puede alcanzar hasta 7.9 pies, aunque no hay registros confirmados de esta longitud. Son animales sociables y territoriales, a menudo formando grupos familiares de hasta 20 individuos. A pesar de su apariencia adorable, tienen un fuerza mordedora de 615 si y se alimentan de peces, serpientes y otras criaturas del río. Pueden cazar solas o en grupo, y han mostrado agresividad hacia los humanos en raras ocasiones. Estas nutrias dominan su hábitat y solo se ven amenazadas ocasionalmente por caimanes. En el Amazonas, representan una especie poderosa y emblemática. Número 8. En el corazón del Amazonas salvaje existe un verdadero terror que exige respeto inquebrantable. Es un depredador que no puede ser ignorado. Se encuentra en lo profundo del bosque y sus poderosos ríos. Este formidable caimán representa la amenaza más grave para aquellos que se atreven a aventurarse en su dominio. Audazmente agresivo, el caimán negro no muestra vacilación en atacar si el tentador aroma de la presa está cerca. Pero no es solo su hambre lo que lo hace peligroso, su tamaño es verdaderamente imponente, llegando a alcanzar hasta 20 pies de longitud. El caimán negro reina como el caimán más grande en estas traicioneras aguas. Su voraz apetito no conoce límites. Atacará con precisión mortal a peces, aves, mamíferos e incluso a almas desafortunadas que se encuentren demasiado cerca para su comodidad. Lamentablemente, se sabe que este monstruoso depredador ha cobrado víctimas, incluyendo niños, en aterradoros ataques confirmados. Como maestro del sigilo y la emboscada, el caimán negro merodea por las oscuras aguas del río Amazonas y sus afluentes, fusionándose perfectamente con los alrededores. Bajo la protección de la noche, se convierte en un espectro invisible, desvaneciéndose en las profundidades oscuras. Su estrategia de caza es algo que provoca pesadillas. Esperando pacientemente, capitaliza el momento perfecto para lanzar su ataque a la velocidad del rayo, atrapando a su presa en sus formidables mandíbulas. Para sobrevivir en las complejas profundidades del Amazonas, debes prestar atención a la advertencia del caimán negro, ya que encarna el miedo en estas implacables aguas. Su imponente presencia y ferocidad implacable lo convierten en el depredador supremo, temido y respetado por todos los que conocen su reputación. Número 9. La tortuga matamata sudamericana es probablemente la tortuga con la apariencia más peculiar que hayas visto. A diferencia de la mayoría de las tortugas, su caparazón es áspero y protuberante. Su fisiología también incluye un largo cuello con franjas de piel, protuberancias y crestas. Pero quizás la característica más extraña de esta especie sea su cabeza plana y grande, que presenta una boca amplia y un hocico largo tipo snorkel. Sin embargo, las matamatas tienen una vista extremadamente pobre. Para compensar su falta de visibilidad en las aguas turbias del río Amazonas, estas criaturas tienen órganos sensoriales especializados. Las aletas carnosas en su cabeza y cuello les ayudan a camuflarse y detectar movimientos de presas. Sus grandes orejas son altamente sensibles al sonido. Las tortugas matamatas pueden crecer hasta 1,5 pies y pesar alrededor de 38 libras, parecido al tamaño de un niño de 4 años. Son carnívoras que cazan en el fondo del agua, aspirando pequeños peces e invertebrados de una vez gracias a sus técnicas de caza especializadas. Número 4. La piraña de